La calle Benito Monción, hasta allá llega, llega hasta allá de la catedral, pero este pequeño espacio es un espacio folclórico porque está rodeado de lugares como casa de arte, esa casa que tiene muchos colores, ahí esa es casa de arte, donde hacen actividades folclóricas, y el encargado es Rafael, uno de los encargados de hablar cuando el carnaval de Santiago, aquí está 37 por las tablas, aquí hay un teatro, aquí este bar, bueno, parece abandonado, era Atabeira, y era de Alfredo García y su esposa, Fátima Pumarón, antiguamente, antes de eso, era el bar Scrupulous Otaylú, de ambiente LGBT, por aquí hay un hotel, ese es de dos niveles blancos, ese es un hotel, aquí la gente se suele sentar a las afueras, tomarse una bebida y todo eso, se ve un poco abandonado el espacio, pero bueno, aquí este es otro lugar de bebida, esta casa es antigua blanca, y bueno, para que ustedes conozcan un poquito de historia, aquí es la calle Máximo Gómez, que se va a bifurcar en la calle Pantalón, un poquito más para abajo de la Pantalón, como ustedes pueden ver, acá ahí para el fondo, es la catedral, donde está esa palmita, está la catedral Santiago Apóstol, el mayor, Dirección de Información, Defensa de Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, miren que bien, como se aprende, pero miren, por aquí, inclusive, esto aquí yo creo que es una librería o un bar, yo tengo tiempo que no paro por acá, porque como no consumo alcohol, pues no, no pregunto, eso ahí arriba es un hotelucho de muy mala muerte, y ese que está ahí parece ser un atracado, el enero y polichocito gris, bueno, mi gente, esto aquí está dañado, porque le hicieron peatonal, y querían, pues, que aquí esto dejara de ser peatonal, esta es la Máxima Gómez, ahí está el antiguo hotel Mercedes, entonces, por aquí está la que era la casa de Joaquín Balaguer, que está quemada, como pueden ver, la calle Pantalón, porque se bifurcó en dos, obviamente se bifurcó en dos es por eso, disculpenme, que bifurcada significa dividir en dos, disculpenme, este parqueo es viejísimo, muy viejo, miren, esa academia está cerrada, uy, la academia de belleza, me es que era una de las antiguas academias de belleza, aquí en Santiago, la verdad es que la de esta hora debería estar abierta funcionando, oh, Dios mío, bueno, esto aquí es de la Fueba High, esta casa, tiene años en eso, nunca he venido, aunque no sé qué día se puede venir acá, es un lugar bonito, yo voy a ver qué día se puede venir, eso ahí era el parqueo de la auto de Mercedes, que ahí lo tienen, pues, imagínense, bueno, mi gente, hasta aquí les dejo el video, porque por aquí esta no es una peligrosa, chau.